Bueno, buenos días, sí, muy contento con esta invitación, presentando un disco, podríamos decir, resumen de nuestra historia que ya lleva 29 años, acabó de cumplir el día 20 de marzo, y este disco es un disco dedicado específicamente a la obra de Miguel Matamoros porque contiene 30 temas, todos de la autoridad de Miguel Matamoros. Tiene muchos invitados, entre ellos el maestro Gilberto Santa Rosa, que accedió a colaborar en esta producción, interpretando uno de los temas más emblemáticos, el que es Simbra su maíz. Y entonces fue un reto enorme para la agrupación seleccionar en una obra tan extensa como la obra de Miguel Matamoros, con más de 200 canciones, puede seleccionar solamente 30. Por supuesto, esta es la séptima producción de la agrupación y de las siete producciones, cinco han tenido que ver con la obra de Matamoros. Por eso en la agrupación nos dedicamos a estudiar la obra, la video obra del trío Matamoros como por la manera, el estilo de la música. Eso al principio, cuando éramos más jóvenes, nos gustaba la forma, los elementos básicos de este tipo de música, de la manera en que expresaron el son ellos. Y entonces elementos como por ejemplo el dúo de voces, que fue muy característico en ellos, además de la manera de la guitarra acompañante, o sea, el rasgueo de la guitarra acompañante, hecha magistralmente por Rafael Cueto, además del puntero de la guitarra Miguel. Estos elementos, estos tres elementos son los que pudiéramos resumir de la manera o de llamarse el estilo Matamorino. Entonces Eco del Tivoli viene estudiando eso hace tiempo y hemos pasado por diferentes etapas, pero ya en el año 92 cuando surge la agrupación surge como quinteto, después pasamos a sexteto y actualmente, o sea, desde 2007 en un sexteto, o sea, un sexteto de ocho. Pero evidentemente hemos ido aprendiendo, hemos ido madurando en el tiempo, por supuesto, y esta producción la realizamos con Big Music, bajo la producción de José Manuel García y la grabación y masterización de Daniel Legón. Y como había dicho, muchos invitados de Santiago, tenemos a Zulem Iglesias, tenemos a Lázaro Bandera de la Conga de los Sollos, tenemos al flautista Rubén Leliebre y también al percusionista Joaquín Solórzano. Seguimos a La Habana y nos encontramos con invitados como Aidee Milanés, también está María Victoria Rodríguez, que también está Sisto Llorente, más conocido por El Indio, que interpreta el súper conocido bolero Son Lágrimas Negras. Y también tenemos a Maguito Rivera, que colaboró en la rumba Son Coco Seco. Bueno, si seguimos, llegamos a nuestros amigos colaboradores de Puerto Rico, ahí nos encontramos con, como dije ahorita, Gilberto Santa Rosa. También está Andy Montañez, que estuvo en el tema Un Pregón, Son Pregón, Baila Mi Pregón. Está también Dani Rivera, en el tema Tú Sabes. Está Chocorta, una cantante puertorriqueña, que también intervino en un bolero Son, que se llama, menos conocido, que se llama Que Sigue el Tren, el bajista de Gran Combo de Puerto Rico, Freddy Rivera. O sea, todas estas personas, todos estos músicos, grandes músicos, colaboraron en nuestro disco. Pero yo quiero, o sea, recalcar sobre todo el trabajo de los propios músicos de la agrupación, que se empeñaron en hacer un esfuerzo por lograr lo mejor de sí en este producto, que comenzamos a grabar en el 2019 en los estudios del Delfín de Cienfuegos. Después continuamos aquí en Santiago en los estudios de Cibonet de Legren, por supuesto con la presencia también de José Luis Pujales y Máximo Espinosa. Y los arreglos fueron colectivos, pero también tenemos la participación de un músico santiallero, Esteban Blanco, que también realizó cuatro arreglos para este disco. Como dije, es una producción de Big Music y en el plan de comunicación se están presentando en este momento, se está presentando, promocionando dos singles del disco. Primero ya está en la red el que siembra su maíz. Entonces, la próxima semana va a salir el otro single que es Cocoseco, con Marito Rivera. Y entonces se pretende, oficialmente el disco será presentado oficialmente en las redes sociales, va a estar ubicado en las tiendas digitales y físicas. Exactamente el día 3 de mayo es la fecha de presentación, o decir, de lanzamiento de este álbum. Y nosotros, por supuesto, estaremos el día 8, que vamos a hacer un concierto online en el Salón del Son. Por supuesto, estaremos interpretando algunos temas de esta producción. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.